A ver si aquí Valdez va a animarse al disparo, no, prefiere tocar para el Pipi, la Vilches, Vilches ahora sí, de derecha, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡De Vilches! Gol de Monarcas que liquida el zapatazo de Rodolfo, que se quitó a dos, que se abrió el espacio y que la puso en el ángulo, al 76, ya lo gana 2 a 0 Monarcas, profe Jesús Bracamontes. Gran gol que viene aprovecha en este hombre Vilches para generar por el lado donde habían sacado a lateral arriesgando, entiendo que midió los riesgos, que intentó empatar, que también lo pudo haber conseguido, pero aquí el hombre que entra de cambio hace diferencia físicamente pleno, para que con ese doble cambio de ritmo y recorrer la pelota y después cruzar con un gran gol, darle el segundo gol a Morelia, que esto sí, por lo que está pasando, me parece definitivo. Le pedí a nuestro productor, a Pili, que nos tratara de buscar la imagen original del movimiento real, porque a mí me parece que ese gol es un excelente gol, por parte del jugador de Monarcas, pero el error es de Víctor Malcorra, antes de esta jugada, Víctor Malcorra lo dejó pasar solo a Diego Valdés, ni siquiera tuvo la intención...